Bueno, sí, señorita, yo le cuento. Había una vez un día, como hoy, por ejemplo. Sí, un día cualquiera. Era como abril, como mayo. Mayo siete, más o menos. Sí, siete. Siete. Eran las dos y treinta... Dos y treinta y cinco, más o menos. Y me acuerdo tanto porque es que ese día yo no había almorzado. No, yo almorcé después porque como yo sufro de la gastritis, me tocó almorzar después. Sí, recuerdo tanto que su papá era un hombre joven, apuesto. Yo creo que parecía como el último de los bohicanos. Y un día, ese día que le cuento, señorita, llegaron dos hombres grandotes, grandotes, grandotes en la moto de alto cilindraje que... Pues una moto de alto cilindraje, sí. Y ellos querían que le revisáramos la cotopla del bufio. Y como ellos nunca volvieron, nosotros decidimos una vez prender la moto. Sí, pero entonces la moto no tenía gasolina y nos tocó, pues nos tocaba echarle gasolina al tanque. Y cuando destapamos el tanque, señorita, usted no se imagina, esperamos lo inesperado. Es decir, oh sorpresa. Eso me recuerda a un proceso judicial que vi el semestre pasado en la universidad. Un señor compró una casa y en su jardín había mucho dinero. Entonces llegaron los verdaderos dueños a reclamar esa plata y como el señor no la quiso devolver, pues impuso un proceso judicial. Ay, ve, ¿y qué pasó con el proceso? Pues que nadie se terminó quedando con esa plata porque como los verdaderos dueños no pudieron justificar de dónde habían sacado tanto dinero, además como el gobierno es dueño del subsuelo, pues entonces todo terminó en las arcas del Estado. Claro, claro. A mí esa historia sí se me hacía conocida. Esto es de un libro que se llama El Arca de Noé. Un libro que yo leía cuando era niño, sí. Y menos mal nosotros no encontramos ese dinero en el subsuelo. El subsuelo, porque es que ahí sí se nos va el suelo y El Arca llega y se nos hunde. Bueno, pero igual las aconfíe porque en cualquier momento pueden venir a reclamarle ese dinero. ¿A cobrarnos? Sí, claro. ¿Eso hace cuánto fue? Uf, ya sé cómo... Eso fue como en el año de... de este año, más o menos. Bueno, pero fue hace algunos meses. Entonces yo no creo que vayan a venir a reclamarlo. Lo único es repartirnos ese dinero y ya está. Pues eso esperamos, señorita. Eso esperamos, pero es que si yo le contara por todas las que he pasado con esta historia del dinero. ¿Nero? A ver, ¿cómo así? ¿Usted no está seguro si usted está ahí o no? Seguro. Es decir, ¿seguro, seguro o no? No, no. No, es que por eso yo le pido el favor que usted debería darme un tiempito. Yo abro la caja fuerte, voy donde el sacerdote del barrio, le llevo una ofrenda, vuelvo y nos encontramos, ¿sí? No. No, yo no creo, porque es que yo a usted lo acabo de conocer y yo no sé si usted se va a quedar con mi herencia o no. No, 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 señorita. ¿Cómo se le ocurre? No, no, si quiere, se puede recostar en mi cama. ¿Usted se queda aquí en la casa? Sí, se puede quedar ahí en la cama a dormir si tiene sueño. El ventilador no sirve, pero... No, gracias. Yo igual me estoy quedando en un hotel acá muy cerca y pues allá me siento más tranquila, así que yo voy, descanso. Usted hace sus cosas y yo vengo por la noche y me cuento más sobre mi papá. Finalmente yo vine y fue a saber de él y no de ese dinero. Chao. Hasta luego. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué me falta? ¿Qué? ¡Uy, hermano! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vámonos a pie. ¿A pie? ¿Caminando? Claro, caminando. No, ¿y la patrulla qué? ¿Y quién se va a robar una patrulla? La policía. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos, deje el chisme, hombre, ¿sí? No, 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 espere. De pronto es una familiar mía o hay uno a saber. Me va a hacer familiar, hombre, vamos. ¡Qué belleza cómo trabaja usted de lindo! No, definitivamente en esa textilera se perdieron de su talento. Tan divina, doña Mariela. Muchas gracias. Yo la verdad es que cuando diseño pongo todo el esfuerzo. Claro que más que el esfuerzo le pongo todo el corazón, pero desafortunadamente eso es la textilera. ¿Y sabe qué? En ninguna empresa tiene ningún valor. Pero ellos son los que se lo pierden, sí, señora. Porque a su merced no me la va a desamparar mi diosito. Pero por algo sería que tenía que salir de esa empresa. Ojalá. Ay, ay, siempre se me pierde. ¿Me salvé? ¿Aló? Mi momita, ¿cómo me le va? No, no, no sé mucho a mi muchacho, apenas lo poquito que me cuenta cuando me llama, pero lo único que tengo realmente claro es que ya no sabe cuándo va a volver. Sí. Sí, señora. Ay, Esperancita, por Dios, yo no tengo ni idea de mi muchacho. Estaba esperando que usted me llamara a darme alguna noticia. Ay, por favor, si llega a saber algo de él, le pido, por favor. O si se llega a ver con él, pícale que me llame o que se venga pronto, sí. Sí. ¿Qué problema? Yo alejándome de las mujeres y ahora me gano a esa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tierra? Gracias. Espérenme. ¿Usted cree que esas mujeres nos van a esperar, hombre? Vamos, vamos, hombre. ¡Papá, padre, ya! ¡Padre! ¡Padrecito! Perdón, 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 perdón. ¡Padrecito! Buenas, padrecito. Hijo, ¿qué te trae por acá? Donde sea verdad que esas mujeres nos engañaron, le juro que las busco. Hago que me den lo que quiero y las hago arrepentirse. ¿Cuánto dinero tenía en la caja fuerte, Noriega? Eso no importa ahora. Dígame, ¿qué puede ser más importante que el dinero que tenía en la caja? ¡Eso no importa! ¡Ah! 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 Las baletas no están. Lo dicho, ahí se llevaron todo. Vamos al estudio. Quiero decirte que me gusta como eres. Pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura. No necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella está el paraíso de verdad. ¿Qué se te ofrece, hijo? Padrecito, yo sé que de pronto usted está muy ocupado en sus labores maturas. Tinas, pero necesito pedirle un favor, ¿sí? ¿Y cómo de cuánto sería? No, 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 padre. Venga, permítame mostrarle algo, ¿sí? Pero eso es una caja fuerte. Sí, padre, es una caja fuerte y dentro hay muchísimo dinero. Y yo en estos días he estado pensando que, pues, claro, como yo me acordé de su fundación. Usted quiere hacer una fundación, ¿cierto, padrecito? Y se acuerda que usted quería meterle algunos arreglitos a la iglesia. Pero el problema es que no sabía ni cómo abrirla y me acordé que usted tenía una allá detrás del altar. ¿Y eso no será algo ilícito? No, 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 padrecito, ¿cómo se le ocurre? Yo algo, no, algo ilícito, yo si yo ya me... No, padrecito, vea, le juro, es más, le he rezado a todos los santos, pero o están ocupados o no saben abrir cajas fuertes porque es que no me han ayudado. Pues, francamente, hijo, yo tampoco sé de esas cosas. ¿Pero de cuánto sería la donación? Si lo logramos abrir, padrecito, la donación sería de muchísimo dinero. No, porque es que adentro hay billetes verdes de los dólares esos que tienen un gringo mechudo con barba y con eso podríamos hacer todas las cosas para la iglesia, para su fundación. Pero yo... yo... yo no sé cómo hacerlo, pero... ¿Se me ocurre algo? ¿Qué tal si la lanzamos del campanario? Tiene que abrir. Claro, claro, padrecito, sí, 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 padrecito, mira, acóbala de allá, ayúdenme, hágame un favorito. Hágale, padrecito. Ya, ya, ya. Ay, es que esto pesa, ya. Rame, sí, tranquilo, padrecito. Está abiertamente, ¿me entiendes? Sí, 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 empuja, empuja. Ya, 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 ya. Siga, padrecito, sí, 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 sí. Siguemos, sigamos de acá. ¿Qué es eso? ¿Va a echar candado o algo, padrecito? Sí, ahorita le echamos candado. Está bloqueada. Ya que esto es para machos, hombre. Padrecito, si Dios lo permite, ahí está el dinero aquí en la caja fuerte. Sí, sí, sí. Se desaparecen estas escaleras y ponemos ascensor. No, no, no. Y ahora que me dice que desaparezcan, no estará rezado esto y pierdo yo mi 30%. No, 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 padrecito, tranquilo. Es más, le juro que esto no es nada ilícito y no está rezado. Ay, Dios. Esto es una larga historia que yo después con mucho tiempo se la cuento, padrecito. Mira, tiene que contar. ¿Por qué el padrecito cerraría tan temprano hoy la iglesia? Ay, doña Ofelia, va a tocar que el padre le eche a don Epólito de Jesús Martín en la bendición otro día. Porque no lo veo, ¿qué hacemos? Ay, no, doña Carmen, yo quiero que sea hoy, ¿no ve que hoy es el cumpleaños de mi papá? Ay, pero ¿y entonces qué hacemos, doña Ofelia? Ay, no, tranquilo, papito, que hoy te dan tu bendición, yo te lo prometo. Padre, padre, padrecito. Ya, señoras. Padrecito, está ahí. ¿Quién me necesita? Padre, lo necesitamos. Ya voy, señoras. Padre. Padre. Ah, no, no, un par de señoras. Ay, y se me olvidaba una cosa, Jota. Amarre bien esa caja a las cuerdas del campanario. Voy a hablar con esas dos señoras. Ya vengo. No, mejor. Yo le doy la señal de allá abajo, para que sueltenla acá. Está cerrada. Vamos por el patio. Eso, 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 Jótica, eso, Jótica, eso, Jótica, eso, Jótica, eso, papá, eso, eso, eso. No, soltemos esto, soltemos esto. Ay, padrecito. A ver, mis queridas damas, ¿cómo me les va? Bien, padrecito, vengo para que le dé la bendición a mi papá, que está de cumpleaños. Vamos, padre. Don Hipólito, ¿está cumpliendo años? Sí, padre, ¿no vamos a entrar? No, hijas, es que tengo una reunión con las hermanas vicentinas y no puedo atenderlas en este momento. Ay, padrecito. ¿Por qué no vienen más tarde? Mire, en una horita y media yo las puedo atender. Ay, padrecito. Ay, padrecito. Ay, padrecito. Ah, 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 ah ¡Santa Cruz de Palo, filia! ¡Déjate, palo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Ay, don Lanzar! ¡Miria, mi papito! ¿Cómo me lo volvió? ¡Ay, desgraciado, depravado! ¡Miria cómo me dejó a mi papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo volvió a mi segunda vez, desgraciado! ¡Ay, Dios mío! Y ahora... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, padre! Yo con ofendía me voy a encargarle que todo el barrio se entere y usted va a pagar por todas estas porquerías y sin piedades. ¡Usted es malo! ¡Malo! ¡Y usted es sucio! ¿Por qué no se pone a rezar la dios por tener esa mente tan pervertida? ¡Miria de esos cochinos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos condenados por eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Están en los cielos santificados! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pecado con mi papá! ¡Miria lo que me quedó, mi papá! ¡Ay, no! ¡Usted es malo, malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papito! ¡Ay! ¡Casi! ¡Miria! 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 ¡Desgraciadas! ¡Miria! ¡Le robaron la caja fuerte! ¡Su dinero y sus cosas! ¡No me robaron, no! ¡No robaron Torrijos! ¡No robaron esas desgraciadas! No, no puede ser, Julieta, no escucho nada. Mira, Jota, ¿por qué no te relajas un poquito? Se te va a quitar solo, solito, solito. Jota, ¿ya me estás preocupando? ¿No? ¿Será que de verdad no me oyes? Ah, Julieta, lo único que escucho es un silbato aquí adentro. ¿Escuchas? Ah, ah, que si escucho. No, 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 ya le dije que no escucho nada. Que por culpa de las campanas de la iglesia quedé sordo. Y lo peor de todo es que me descomulgaron de la iglesia. Bueno, no grites, yo sí te oigo. ¿Ah? ¿Qué le vamos a decir a las muchachas? Ah, ah, que qué le vamos a decir a las muchachas. Pues la verdad, Julieta, la verdad, que no encontramos el dinero, que no había nada dentro de la caja. Fue... ¡Muchachas! Listo. Por favor, díganos que recuperamos el dinero. Uy, sí, Jota, porque es que casi no nos quitamos de encima a esos tipos. Jota, aquí tienen las fotos que tomamos. Ojalá no tenga que usarlas. Ah, ¿cómo? Ay, ¿qué, cómo? Que las mire. Lo que pasa es que hay algo que tienen que saber. No me diga que encontraron más dinero del que estaban buscando. No, espere, Julieta, nosotros le mostramos las fotos de ella, ¿sí? Sí, sí. No, no, miren, es que... Bueno, lo que pasa es que tuvo como un imprevisto. Sí. Lo que pasa es que nosotros fuimos. Jota se quedó sordo. ¿Qué? ¿Cómo? Es un chiste. ¿Se quedó sordo? Ah, ah, ah. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que quiso abrir la caja fuerte, pero para esto se saltó de la iglesia al campanario y por el sonido de la campana se quedó sordo. Además, los convolveron de la iglesia y todo para descubrir que en la caja fuerte no había dinero, sino... No, había... Un momento, un momento. ¿Sacaron la caja fuerte de la casa de los policías? No, no te digo que no pudimos abrirla. No, pero si no es mal, tomamos estas fotos porque los policías nos agarran y nos matan. Ah, niñas, no les escucho nada. No puede ser a caja fuerte. ¿Y cuánto tenía ahí? No mucho, pero sí cosas importantes. Papeles, escrituras, documentos importantes. Más que eso, material privado. Ah, me imagino. Documentos incautados en operativos policiales. ¿Qué jugada? Estas niñas tan buenas con ese show tan rebuscado nos hicieron caer. ¿Cómo cae uno por un par de piernas, por Dios? Es que somos muy tontos. Nosotros los hombres somos muy frágiles. Pero esto no se queda así. Me las van a pagar. ¿Qué tal estas desgraciadas, ah? No solo las invitamos y les gastamos nuestro dinero, sino que vienen y nos roban de esta manera. Ah, pero las voy a encontrar. Llamemos a la central. Llamemos a la central, Torrijos. Sí, sí, el teléfono. No, no me voy a llamar. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Ah? Que tres mujeres buenas se nos metieron a la casa y se nos llevaron 20 mil dólares que teníamos ahorrados. Pues sí, ¿por qué no? Pues porque no se van a comer ese cuento así como así. Van a empezar a investigar. Y estas niñas nos tomaron fotos y se las llevaron en la cámara. ¡No! ¡Tenemos que encontrarlas! Como si fuera tan fácil. Ellas ya deben estar en otra ciudad, hombre. ¿Cómo así? ¿Es que tanto dinero tenía en esa caja? Torrijos, no es el dinero. Es que si fueron capaces de robarnos a los dos, que somos la autoridad, no se van a dejar encontrar tan fácil. Mira, hermano, ¿qué vamos a hacer? Yo en esa caja fuerte tenía cosas muy importantes. ¡Demasiado! Entonces, si metémonos algo, ¿qué tal si las reportamos como sospechosas y no decimos nada? Esa puede ser una buena opción. Estas mujeres nos fregaron, hermano. ¡Nos fregaron! ¿Ah? ¿Qué vamos a comprar? ¡Gota! ¡No está! ¡Ay, niñas! ¡Qué bueno verlas! Jimena, menos mal las encontramos porque estábamos pensando en ir mañana a buscarlas. Ah, lo que pasa es que estábamos un poco ocupadas. Ay, pero es que nosotras quedamos de trabajar solo un día más para don Jairo y no hemos podido cumplir. Nosotros tampoco les hemos podido cumplir con lo del carro de perros. Pero ya nos vamos a poner a eso, ¿verdad, Jota? ¡Ah! ¡Ah! Lo que pasa es que Jota no oye muy bien, pero yo les puedo decir que ya estamos viendo lo de los carros de perros para que se pongan a trabajar ya. No, pues eso sería muy bueno. Pero la situación con don Jairo está muy complicada. Ese señor está decidido a hablar con los periodistas y ustedes no regresan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Más problema! ¡No! ¡Niñas, no! Lo que tenemos que hacer es solucionar las cosas por partes. Primero, tengo que comprar algo para echarme en los oídos porque no escucho. Y segundo, tenemos que resolver lo de los carros de perros calientes. ¿Bueno? Sí. Jota, ¿y el dinero? ¡Ah! ¡Dinero! ¡El dinero! ¡Ah! ¡Ah, no! Sí, niñas, no se preocupen por el... dinero que yo lo tengo guardado específicamente para eso. No se preocupen. Julietica, en este momento yo te nombro gerente general de la comercializadora más grande de perros calientes que hay en todo el país. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ya le tienen nombre? No, todavía no. Jota, que si tiene algún nombre pensado para ponerle a la comercializadora. ¡Ah! ¡Ah, sí! Sí, como vamos a venderlos, señores perros, los vamos a llamar Mr. Salchicha Burritos International Company. ¡Ah! ¡Ah, bien! No, pero como queda muy largo, entonces M-S-B-I-C. ¡Ah! ¡Sí! Muy bien, Jota, me encanta el nombre. Bueno, pues a partir de hoy... ¿Cómo es? M... ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, Mr. Burrito International Company va a empezar sus compras. Vamos a comprar todo lo que necesitamos. ¡Ay! ¡Qué bueno! Yo sé que con este nombre vamos a arrasar. No, 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 un momento, muchachas. No importa que ya tengamos los carros de perros y don Jairo se decide a hablar, pues ya nadie nos va a comprar nada. ¡No! Sí, nos van a comprar en manada, pero no importa... ¡No, nada! ¡Ah, bueno! Vamos a ir montando muchos carros de perros más. Primero comenzamos con cuatro, después ocho, y así sucesivamente hasta que formemos una pirámide. Sí, y poco a poco el que llegue arriba va a ser Rubí. Sí, porque es que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Nosotras hemos estado pensando que si don Jairo les quiere hacer la vida imposible a ustedes, que no trabajan de planta ahí, pues a nosotras nos va a armar la guerra cuando le renunciemos. Muchachas, ese es el riesgo que teníamos que correr todas, pero pues no pensamos en eso. No, sí, nosotras estamos decididas, pero no negamos que nos da un poco de miedo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! No, niñas, qué pena, es que esta sordera me tiene cansado ya. Yo sé que están hablando de don Jairo, pero lo único que yo les aconsejaría es que manejen las cosas con mucho cuir. ¡Dado! Y que le busquen su punto débil. Pero es que ese es el problema. Para ese señor todo es un negocio y seguramente su punto débil pues está en el dinero, lo que nosotras no tenemos. Lo que ese señor se merece es una muy buena elección. Sí, pero tiene que ser ya mismo porque él bien clarito dijo que si Jimena, Vanessa y Paola no van hoy mismo, él está dispuesto a darle una entrevista a la señora periodista esa que puso en la nota en la prensa. ¿Ah, sí? Ah, bueno, si ese señor quiere guerra, pues guerra va a tener porque ya no nos aguantamos más sus chantajes, ¿o no? Sí. Sí. Muchachas, hagamos una protesta o vamos y le armamos un escándalo bien macho allá en el negocio. Si nos unimos todas lo podemos hacer. Yo me uno y yo también. Claro, todas, todas. ¡Ah, no! Guerra, listo, muchachas, protesta. Yo las apoyo, niñas. Lo mejor que pueden hacer en este momento todas es esa guerra y esa protesta. Ustedes, mientras tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dividir. Irnos. Sí, Lina, Natalia y Julieta se van a comprar los carros de perros calientes y hacerlo del logo de Mr. Sanchicha. Bueno, sí, Paola y Jimena se van a hablar con el viejo de ese dedo, Jairo, y después van a sacar la foto. Grafías, ¿sí? Listo, listo, de una. ¿Qué va a hacer? Ah, ¡Ay, no! ¡J! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! Yo voy a ir donde Doña Ida a ver si encuentro algún men... ¡J! 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 Para los oídos y a preguntarle acerca de Albeiro si sabe algo. Nosotros nos vemos más tarde después de que terminemos nuestras misiones. ¿Bueno? ¡J! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Actao! ¡Aaah! ¡Tá luego! ¡J! ¿A qué hora nos vemos? ¡J! ¡J! ¡Aaah! Hola, mis amores. ¿Y dónde dejaron a sus otras compañeras que no llegan todavía? Por ahí deben de venir, don Jairo. Usted sabe que unas sí somos cumplidas. Vayan a ver. Bien sonrientes, complacientes, con alegría. Vayan a ver. Ya no le preocupan, ¿verdad? Los que preocupan son las otras. Jimena, Paola y Vanessa. Me preocupan todas, Joaquín, porque yo cuido mis niñas. Si una de estas se me llega a sublevar, aquí se me arma el sindicato carnal. Si las tomo del César no llegan dentro de unas dos horas, hablo ahora mismo con la periódica. ¿Y Vanessa sabe lo que están haciendo? Ah, sí, sí, claro. Lo que pasa es que como ella estaba tan contenta con lo del modelaje y pues ahora se deprimió con el cuento del escándalo de la prensa. Y además, como Jota no quiere estar con ella, pues mejor dicho, al caído caerle. Ay, sí, pobre Vani. Yo cuando pueda voy a visitarla porque bien deprimida y sola. No, pobre sí. Bueno, pero ¿aquí cuál es el plan? Bueno, muchachas, la idea es que ustedes entren, les cuenten a las demás mujeres la intención que tenemos de protestar en contra de don Jairo, ¿sí? Y pues si ellas están de acuerdo con el plan, que se unan y nosotras las esperamos aquí afuera. Bueno, ¿están seguras? Porque es que protestar y armar un escándalo aquí, pues, es echarse de enemigo a don Jairo para toda la vida. Ay, pues la verdad, a mí no me interesa tenerlo de amigo. Él fue el que falló el convenio que tenían. Pero ahora quiere chantajearnos, muchachas, piénsenlo. Sí, muchachas, ahora que se atenga a las consecuencias. Ay, ángale, anímense. Ay, eso, entonces espérenme que ya regresamos. Ánimo, suerte. ¡Eso! Llegaron las que faltaban. La grandota y la chiquita, pero picosa. ¿Y ustedes qué, mis amores, no saben por ahí de casualidad dónde está la Jimena, la Vanessa o la Paola? No, don Jairo, no las hemos visto. Porque ya se les está acabando el tiempo. Claro, bueno, eso es problema de ellas. Vayan a ver, mis amores se cambian y se ponen bien lindas. Poquita ropa y mucha complacencia. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué? ¿No me van a dar un cariñito? Ya nada me satisface, Joaquín. Nada me satisface. Bueno. Ya Jota mandó a comprar los carros de los perros. Y Jimena y Paola están decididas a no regresar. Así don Jairo las chantajea de por vida. Por eso están afuera, decididas a armar una protesta. ¿Cómo así? ¿La protesta es ahora mismo? Sí, pero bueno, muchachas, escúchame muy bien. Lo que ellas quieren es que nosotras las apoyemos. Así de una vez aprovechamos y nos salimos de aquí. Eso era lo que estábamos esperando. Claro, pero ellas están afuera esperándonos. Ay, bueno, bueno, pero decidan rápido. ¿Qué? Nunca, muchachas. Yo me voy de un sí y yo también. Bueno, vámonos, vámonos. A ver, las niñas, ¿por qué no se han cambiado? Vamos a ver. ¿Qué van a hacer? Para allá, por favor. Vamos a jugar un momento. ¿A dónde? ¿A dónde? Un momentico. ¿Ustedes para dónde van? A ver, un momentico. ¿Ustedes para dónde van? Para saber por qué no ha hecho lo que yo le he dicho. Un momentico, niñas. Un momentico. ¿Ustedes para dónde van? Señores, ustedes no se preocupen. Tranquilos, porque ellas van a preparar un show especial para ustedes. Bueno, ya volvemos. Niñas. A ver, a ver, un momento, mis diosas del Olimpo, ¿para dónde van? Un momentico. Jimena, Paola, ¿dónde está Vanessa? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a organizar una fiesta sorpresa o algo así o qué? No, no, señor. No venimos a celebrarle nada. Simplemente venimos a darle su propia medicina. Y por Vanessa no se preocupe que ella está muy bien. Es más, nunca piensa regresar a este lugar. ¿Cómo así que su propia medicina? Ustedes lo que tienen que hacer es entrar ya a trabajar. Y rapidito porque se me van a refriar. A ver, rápido, por favor. No, don Jairo. Usted desde hoy no nos va a dar más órdenes porque nosotras renunciamos. ¿Y de qué van a vivir? ¿Están locas o qué? No, señor. Loco, usted. ¿Qué cree que no vamos a salir adelante sin su ayuda? Oiga, muy bien, señor. Ninguna de nosotras va a volver a trabajar con usted ni con ningún proxeneta. Usted se calla, niña tonta. Usted se calla porque es la que menos tiene derecho aquí de abrir la bocota. Ustedes dos, ¿me entienden? Que les di la oportunidad y me salieron con un chorro de babas. No, aquí el único que falló fue usted. Usted no nos cumplió nada, contó nuestra historia. Así que tampoco vamos a cumplirle nada nosotras a usted. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Joaquín, pásame el teléfono. Voy a llamar a la periodista otra vez, ¿sí? Ah, sí, si usted sigue chantajeándonos con ese mismo cuento, pues nosotras le armamos un escándalo aquí mismo para que le vengan a cerrar el chuzo. Sí, ¿qué? Sí, están desagradecidas. Ustedes no son capaces. ¿Y para dónde se van a ir? A ver, con esas pintas, ¿dónde la van a recibir a trabajar de ejecutiva? ¿Será? No, de secretaria bilingüe. ¿Soy lo que usted cree, viejo verde? No, 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 no. Verde no. Maduro y estoy muy maduro, mamacita. Ya, ya. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Se dejaron llenar la cabeza de cucarachas de este par de cabez y huecas, o qué? Diciéndoles que van a ser modelos, que van a desfilar, que van a ser famosas. No, se me llenó esto de tomodels. Ok, se lo advertimos. Le dijimos que hiciera los exámenes necesarios, señor. Y le advertimos que llamara al puesto de salud. ¿Y qué? No hizo nada y ahora todos estamos enfermas. ¡Con su culpa! ¡Con su culpa! No, en un momento ustedes, ¿de qué están hablando, ah? Eso, eso, hágase el desentendido. Pero nosotras ya no lo vamos a cubrir más, ¿no, señor? Porque por culpa de este señor, tenemos enfermedades veneras. ¡Oye, es que queremos ver en cuánto nos sale comprar cuatro carros de perros. Pero que todos estén pintados del mismo color. Sí, y que tengan un letraera bien grande que diga Mr. Sanchicha. Y que sean bien llamativos. Pues cada carro cuesta 150 dólares. Por cuatro serían... 600 dólares. Si a esto le agregamos el logo, serían... 750 dólares. O me los pueden pagar en pesos, si ustedes quieren. ¿Cuándo los tendría listos? Si me dan un adelanto ya mismo, para mañana por la tarde. Y, señor, venga, ¿y no será que los podemos mandar a hacer sin ningún adelanto? No, mi amor. Eso es con plata en mano. Porque qué tal que yo me ponga a pintarles a ustedes esos carros y después me salgan con nada. No, señoritas. Un adelanto del 15% y con mucho gusto. Ay, lo que pasa es que no tenemos el dinero aquí, ahorita. Pues entonces, venga cuando lo tenga. Bueno, pues gracias. No, qué señor tan desatento. Y nosotras también tan bobas no pedirle el dinero a Jota. Ay, pues es que pobrecito. Anda sordo y estarnos quejando ahorita no está bien. Más bien hay que buscarlo para cerrar el negocio ya y que las muchachas del prostíbulo se pongan a trabajar. Oiga, Julieta, ¿y usted qué? Yo la veo muy entusiasmada con Jota, ¿no? Sí. Ay, pues sí. Es que imagínate qué lindo. Metiéndose en tantos problemas para ayudar a gente que ni siquiera conoció. Sí. Es verdad, Jota se cree como el superhéroe. No entiendo por qué muchacho tan joven anda por ahí esperando un transporte que lo lleve a cualquier parte. Ojalá no sea un prófugo de la justicia. Perdón, joven, pero es que no estoy acostumbrado a recoger a nadie en la carretera. Agradezcale a mi esposa que fue la que me convenció que lo llevara. Muchas gracias. Yo trabajaba en la bodega del pueblo, pero se acabó el trabajo. Llevando de pueblo en pueblo, buscando qué hacer. ¿Y es que no tiene familia? ¿Hijos? Por ahora no. Los hijos son una bendición, pero hay que tener dinero para mantenerlos. Por eso me la paso de pueblo en pueblo rebuscándome el dinero. Señores, yo soy de Pereira. O sea que usted va para las fincas cafeteras, mi madre. Porque ahora empieza la temporada de recolección de café. Está de suerte, nosotros vamos para allá, lo podemos dejar. ¿Quiere cargarlo? No, no, no. Me da miedo que... ...lo deje caer en una curva. Todos los hombres son iguales de cobardes, ¿no? No, no. Para que vaya a practicar. Además de los tranquilitos. Que alguien llame a los de Sanidad. ¿Qué tal? Los de Sanidad son amigos de nosotros y me han felicitado porque este es un sitio pulcro, limpio. Ahí está el certificado, ¿cierto, Joaquín? No, señor, aquí ninguna de nosotras le han hecho exámenes ni de sangre ni de nada. Están locas, están locas. Lo que quieren es que les aumente el sueldo, que les compre ropa, que les dé de tragar. Locas. ¿Qué tal el tipo ese, no? Si esas mujeres todas trabajan con él en ese sitio. Están cansadas de vivir en este lugar. Si es de noche, no dejan dormir. Si es de día, no dejan vivir. Me siento como viviendo en Sodoma y Gomorra. Esta infección se puede preparar a todos los habitantes del sector, a todos los vecinos. Vamos a llamar a las autoridades. Sí, señoras, exigimos que cierren este lugar. ¡Decidimos que cierren este lugar!